Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más del Rincón de Rosy. Hoy les quiero traer esta hermosa propuesta de estos hermosos aretes de Cassandra en cristales 6. No se olviden de seguirlo en todas las redes como el Rincón de Rosy. Por favor suscríbete, dale dedito para arriba, activa la campanita de notificación y regálanos un like. Recuerda que cuando se suscribe y comparte, nuestro canal sigue creciendo. Esto es solo una lista de los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete. Bien, nuestra primera secuencia será un cristal. Vamos a sillas y cristales. Recuerden que este arete o esta técnica Cassandra está en nuestro canal. Por favor, pueden ingresar a los videos que vamos a dejar aquí arriba en pantalla. Vamos a dejar un link para que pueda ver. Bien, ahora me voy a dirigir sobre los cristales. Voy a pasar por los cristales para hacer un orito. Recuerda por favor de suscribirte y regalarnos un like. Ahora seguimos con la segunda secuencia de tomando mosasilla, cristales del número 6 y mosasilla. Recuerden que estos pasos se repiten y también cada vez que pongamos un cristal, los cristales número 6, tenemos que repasarlos para que nuestro trabajo así permanezca por mucho más tiempo y el hilo no se pueda romper. Seguimos trabajando con la misma secuencia desde el principio hasta el final. ¡Gracias! 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 a la otra mosasilla que nos queda de frente y aquí vamos a colocar una mosasilla pasando por la siguiente mosasilla hasta tener un total de tres mosasillas. Este trabajo lo vamos a repetir. Vamos a repetir. Bien, ya que hemos colocado las mosasillas vamos a iniciar con una mosasilla, un cristal cuatro y una mosasilla y vamos a pasar de cristal en cristal del número seis. Vamos a dar una vuelta por completo, también lo vamos a repasar. Hasta que nuestro trabajo esté finalizado. Vamos a repetir. 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 Bien chicas, ya nuestro trabajo está prácticamente finalizado. Aquí estoy rematando para asegurar nuestros hermosos aretes Cassandra, voy a bajar otra vez hacia la parte de abajo y voy a rematar nuevamente. Así aseguramos nuestro trabajo. Aquí cortamos nuestro exceso de hilo y miren que hermoso y que grisado quedan esos hermosos aretes Cassandra en cristales del número 6. Por favor suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y activa la campanita de notificación. Recuerda que cuando te suscribes y nos regalas un like y comparte nuestros videos, nuestro canal sigue creciendo. Si bien en todas las redes como el rincón de Rosy se le quiere pronto hasta otra entrega, nos vemos pronto. Bye. Gracias.